Mi recuerdo hoy vuelan muy lejos como una paloma hacia México y mis ojos con mucha nostalgia recorren sus calles Oh México, son tus flores también Garibaldi y aquellos mariachis que me hacen llorar Oh México, oh México, oh México Oh México, oh México Oh México La glorieta del ángel dorado me lleva en las noches A volar junto a él Hoy me siento como ese chicano que vive tan lejos Y sueña en volver Porque lleva muy dentro en la sangre la tierra y el campo Que lo vio nacer Oh México Oh México Oh México, oh México Oh México Oh México, oh México, oh México Oh México Oh México Oh México México Gracias por ver el video.